El libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí, que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como la plata y el oro Refinará a los hijos de Levi Y así podrán ellos ofrecer, como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos He aquí Que yo les enviaré al profeta Elías Antes de que llegue el día del Señor Día grande y terrible Él reconciliará a los padres con los hijos Y a los hijos con los padres Para que no tenga yo que venir A destruir la tierra Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Señor Enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame Porque tú eres mi Dios y Salvador Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Las sendas del Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan su alianza y sus mandatos El Señor se confía con sus fieles Y les da a conocer su alianza Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Evangelio según San Lucas Le llegó a Isabel el tiempo del parto Y dio a luz un hijo Oyendo sus vecinos y parientes Que el Señor le había mostrado su gran misericordia Se congratulaban con ella Al octavo día vinieron a circuncidar al niño Y querían llamarle con el nombre de su padre Zacarías Pero la madre tomó la palabra y dijo No Se llamará Juan Le dijeron que no había en su familia nadie que se llamase así Preguntaron por señas al padre ¿Cómo quería que se llamase? Él pidiendo una tablilla escribió Juan es su nombre Y todos se quedaron admirados Y al instante se abrió su boca y se soltó su lengua Y empezando a hablar Bendecía a Dios Se apoderó el temor de todos los vecinos Y se comentaban estas cosas en toda la montaña de Judea Y cuantos lo oían se decían ¿Qué llegará a hacer este niño? ¿Por qué la mano del Señor estaba con él?